Hola chicos, yo soy Clea y los quiero invitar, este es un rápido comercial, para Gata Gorda y para Clea Fuyoshi también. Es que últimamente nos estamos dedicando más al canal, queremos invertirle más en hacer contenido de calidad y si se dan cuenta hemos mejorado también en la calidad de video y audio. Entonces con la intención de seguir creciendo, hemos decidido abrir la sección de miembros del canal y por lo mismo que apenas estamos empezando y la idea es que se animen, solamente vamos a abrir el primer bloque que es el de 9 pesos mexicanos, así es chavos, es bien poquito, lo sé, pero la idea es que se animen a patrocinarnos y que tengan la oportunidad de tener los siguientes beneficios. Vamos a dar insignias especiales, les vamos a dar emojis que están súper bonitos, son de la Clea VTuber y aparte que cuando hagamos directos va a salir sus mensajes como destacado, como agradecimiento al apoyo. Y otra cosa extra que vamos a agregar a partir de ahora es para los miembros, van a aparecer en los créditos de los episodios y es que realmente estaríamos súper encantados que por fin alguien nos apoyara desde ese lado para seguir creciendo y hacer mejor contenido. Y posiblemente si en un futuro llegase a ser un número considerable, podríamos hacer directos exclusivos. Pero bueno, eso sería todo por el momento. Yo sé que no es mucho, pero es porque estamos probándonos, queremos que realmente se animen y estaríamos fascinados y súper agradecidos por su apoyo. Entonces, muchas gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en nuestras otras redes sociales. Bye, chao.